Hola gente, esto es Half of Just Like Twitter, yo soy Mela y el día de hoy estaré reaccionando de forma súper rápida a una serie rusa que Caroline, por aquí aparecerá su usuario, me estuvo pidiendo por favor reaccionar y... bueno pues yo les he dicho que ustedes nada más pidan y nosotros trataremos de reaccionar a lo que más podamos. Una animación rusa y su creador es Alina Kovaleva, no sé, yo soy súper mala con las pronunciaciones y ustedes lo saben. Acá en la pantalla estarán ustedes viendo la imagen oficial y también estaré dejándoles en la cajita de descripción todos los enlaces oficiales para que se suscriban a todos los canales oficiales de esta serie. Acuérdense que así apoyan a los creadores de forma legal. Si, está bien, verdad. ¿Por qué tiene su sitio general? ¿Eso es una emoción? ¿Eso es todo? Ok, desde ya estoy muy molesta porque de hecho Sucede a diario en muchas escuelas Y acá en Colombia no tanto porque casi en la mayoría se va al colegio, a la escuela, lo que sea, con uniforme Pero aún así hay muchas reglas como hombres no pueden tener cabello largo Tienen que ser siempre corticos y no a la dirección Porque los hombres tienen que tener el cabello cortico Las mujeres tienen que vestirse bien, tienen que ponerse el cabello bien, no pueden tenerlo corto, así, larquito No pueden llevar tampoco uñas pintadas porque eso va en contra La falda tampoco puede ni muy larga ni muy corta porque muy larga es santurrona y muy cortica es ya de mostrona Solamente quería decir que todos estos tipos de estereotipos comienzan desde el colegio Y se van intensificando cuando llegas a la universidad La maestra le trasquiló la... La maestra le tras... Yo le armó pedo Pobre niña ¿Una familia desfuncional? ¿Pero por qué? Unos padres normales, unos padres normales amarían a su hijo Y ya, no lo juzgarían, lo apoyarían Y si se equivocan a algo, lo ayudarían a seguir adelante ¿Y qué ustedes me dicen? ¿Y vosotros, como yo, se oils suelo? ¿Pueden llamarme Glen? ¡Glan! ¿Glan? Da igual No son considerados normales Apariencia andrajosa Ese es el mejor padre de todos No, no, no No, no No, no No, no Me gusta mucho Es súper cortico, pero Quiero que vean que Yo al inicio dije como Oh, esta sería de muñequitos Pero me gusta mucho Porque de cierta forma también le puede llegar A personas más jóvenes Digamos, yo ya no estoy tan Joven Ya pasé por colegios Ya pasé por universidad Pero los que todavía están de esta forma Pueden darse cuenta que Cariño, ¿tú a qué le dices normal? ¿Qué? ¿A qué le dices normal? Todo está normal desde que no te metas con la otra persona Desde que seas responsable Desde que respondas con tus estudios No sé, o sea Incluso en los estudios Muchas veces, no sé si a ustedes les pasan Pero muchas veces Si te va mal en matemáticas O si te va mal en química Te dicen que eres bruto Bueno, déjenme recordarles Que no todos somos buenos en todo Así que hay algunos que se pueden Desempeñar muy bien en matemáticas Y en química Y está de maravilla Pero hay otras personas que les va Súper bien en artes Y digamos lenguas Escrituras No sé, otros tipos Otros tipos de cosas Y no porque lo normal sea que el niño inteligente le vaya bien en todo Se le tiene que decir bruto, bandrajoso a los demás O sea Y también con la forma de vestir Que es en este caso lo que más se toca La forma de vestir O sea Si el chico responde en el estudio y demás ¿Por qué carajos te tienes que ir a meter? A cortarle el cabello O sea Llega hasta el orden Estoy muerto Estás muerto Qué carajos Qué Examen Trampa No está bien No lo hagan Pero Pero Significa que yo no lo haya hecho Pero ustedes no lo hagan Siento que esto es un desastre Rap es vacío Ese idiota es mi hermano Me encanta como camino con esa elegancia No lo hagan No lo hagan No Yo 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 Vídeo marketing Vas a perder el año Este chico es súper diplomático Acaba con todo, arregla todo Pero no se mete en peleas Estructura autonómica ¿Qué pasó? ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Kolpearon al hermano Colpearon al Mezú La trampa no funciona, no los va a llevar a ninguna parte Esta es una serie que deja como, son súper cortos los episodios pero dejan enseñanzas que puedas entender y captar rápidamente cualquier tipo de audiencia Me gusta, me gusta, me gusta Seguiré viendo la serie sin animación No me acuerdo bien cuántos episodios fue que me dijeron que había, que eran Pero igual, seguiré viendo de a dos en dos a ver qué tal nos va Y espero pues a ustedes que les gusten No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, a Jeremías, a mí Seguimos en la fucking cuarentena del carajo Pero pues bueno, estamos tratando de subir todos los videos que no sean posibles Para que ustedes, tanto ustedes como nosotros, no nos aburramos en esta vaina Así que les mando un saludito muy grande Besos y espero que sigan pasando una muy buena cuarentena Bye